Más de 700 estudiantes volvieron hoy a las aulas en la Isla de la Juventud. Se trata de alumnos de duodécimo grado de los diferentes preuniversitarios, tercer y cuarto año de la Escuela Pedagógica Marta Machado y de los Politécnicos, así como de la EPEF. En todos los centros tuvieron lugar actos, sobre todo para reconocer la labor de estudiantes y trabajadores que realizaron un meritorio que hacer en el enfrentamiento a la COVID-19 con el cumplimiento de las más diversas tareas con amor y entrega total. De manera especial, la Dirección Municipal de Educación entregó estímulos al IPBC América Lavadí y el Centro Mixto José Maceo que funcionaron como centros de aislamiento y el preuniversitario Celia Sánchez donde fueron a vacunarse cientos de pineros. En todos resultó fundamental el aporte de los educadores. En la Escuela de Profesores de Educación Física Manuel Pitti Fajardo recomenzaron el curso 25 de los 70 estudiantes. Entre ellos están el más integral, Ronaldo Castillo, el más destacado en las secciones relacionadas con la COVID, Daniel Pérez y Abel de Jesús Rodríguez, por su meritorio actuar en actividades de carácter comunitario durante el verano. El mejor profesor de la escuela, Fidel Cabrera, al dar la bienvenida a los estudiantes, les combinó a lograr los mejores resultados en la presentación de sus trabajos de graduación y les aseguró que tendrán desde el claustro una atención esmerada y ayuda incondicional para lograr en ellos una preparación integral. A la Escuela Pedagógica Marta Machado regresaron 160 alumnos de tercer y cuarto año. Los futuros maestros recibieron con regocijo la vuelta a su centro, uno de los más destacados del territorio, reconocido por la Dirección Municipal de Educación. En el acto se destacó de manera especial al estudiante Luis Alberto Bonet, quien fuera presidente de la FEN con excelentes resultados de trabajo. Y en el acto que tuvo como escenario el preuniversitario Celia Sánchez Manduley, le fue conferida la condición, jóvenes por la vida, tanto a estudiantes como a profesores, las razones, su aporte incondicional en el combate contra la COVID. Aquí, la directora municipal de Educación hizo un llamado general a seguir con convicción patriótica, a impulsar el movimiento popular Atrévete a Hacer Más, y sobre todo a la educación y a Cuba, ponerle corazón. Fiquelma Pintón, Isla Visión.